Buenos días, listos para el carnaval, supongo que sí, ya tienen reacciones, así que mientras les voy cambiando las configuraciones, ya podrían decirme cómo se encuentran, hay una carita feliz, una carita triste, una carita alegre, ya tiene micrófono también en este instante, y cámara, 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 eso, ¿me escuchan? Buenos días, sí se lo escucho, buenos días, qué tal, hola, hola, qué tal, buenos días, qué gusto saludarles, bien, a ver, vamos a nuestra aulita virtual, aulita virtual, veamos cuántos asistentes tenemos el día de hoy, en la clase del PAE de cálculos básicos, tendrán lista una hoja de Excel, por favor, en blanco, para hoy hacemos, y ya con eso cerramos nuestra semana, y ya cerramos todas las grabaciones de estas de la carta psicométrica, ¿no? Acá los básicos de ingeniería química, listo, asistencia, muy bien, hemos dado bastante, bastante camino a la carta psicométrica, lo cual está bastante bien, ya, construyendo una carta psicométrica en hoja electrónica, título del PAE. Algún día, alguien de sistemas verá estas grabaciones y verá que sí había un error en el aula virtual, es lo único que me queda de consuelo, la soy sincera. A ver, aquí están presentes 32 personas, y acá, en el Teams tenemos 38 personas, pues, lo normal, de un curso de 45, bien, excelente. A ver, entonces, ¿qué tenemos para hoy día? Construyendo la carta psicométrica en la, en la hoja electrónica. Ah, por cierto, ya logré encontrar un tiempito por ahí, y les logré poner ya las clases, ¿no? Aquí están las clases. Grabaciones de ustedes son paralelo 1. Ya están actualizadas hasta la última clase, me parece. Vamos a ver. Sí, ya está hasta la del 23, la clase de hasta hace dos días, ¿no es cierto? Ya están todas las clases de febrero, listas ya subidas en el canal. Igual del paralelo 2, ¿no? Grabaciones paralelo 2. Aquí están ya. Está hasta la clase de ayer, fíjate, construyendo la carta psicométrica en hoja electrónica. Ahora, 23 y estoy, ya está listo. ¿Alguna vez me preguntaron? Bien, a ver. Entonces, vamos a ir despacito. Tengo yo un Excel preparado. De acuerdo, vamos a buscarle al Excel. Y vamos a ir haciendo despacito entre ustedes y quién les habla, ¿de acuerdo? Para que puedan hacerlo de la carta psicométrica. Si es que queda algo pendiente, al final, ¿no es cierto? Pues ya quedaría de su peculio. Es decir, ya podrían hacer ustedes la... Terminarlo en casa, ¿no? Y al final les paso el Excel que voy construyendo yo. Y así lo tenemos todos, ¿no? Elaboración, carta psicométrica. Aquí lo tenemos. Listo. Ya. Cuando hagamos cada uno de los pasos para elaborar la carta psicométrica aquí en la hoja electrónica, les pido que alcen la mano, que ustedes alcen la mano y digan... Bien, ya termine, profe. O sea, si ya terminaste, alzas la mano. Pones la mano alzada. Y ya con eso está listo, ¿no? Entonces, así yo voy contando y veo, pues, cuántas personas lo han logrado. Bien. Este es el ejemplo, verás. Voy a incluso a cambiarles de nombre las hojas para que ustedes puedan cambiar nombre. Este es el ejemplo. Ejemplo base, ¿ya? Aquí en la hoja 2 está la... Bueno, algo de teoría, pero bueno, es una carta psicométrica. O sea, es una imagen simplemente. Aquí pongámosle... Cambemos el nombre. Aquí pongámosle teoría. Ya la conocen ustedes. Bien. La hoja 3 fue lo que estábamos construyendo ayer con los chicos del paralelo 2. No. Así, con los chicos del paralelo 2. Aquí pongamos... Cambiamos el nombre. Pongamos... Paralelo 2. ¿Verdad? Esta es la carta que construimos ayer con ellos. Que no... Bueno, no terminamos. Yo pensaría... Así por el tiempo, más o menos. Llegamos a construir esta parte con ustedes. Y quedan ya las de cocciones para que ustedes puedan construir las otras líneas, ¿no? Entonces, aquí pongámosle... Cambiar nombre. Carta paralelo 2. Pongámosle. Carta P2. ¿Ya? Y me voy a hacer yo un hoja en blanco. Aquí, que le voy a llamar paralelo 1. Que van a ser la que construimos con ustedes, ¿no? Paralelo 1. Eso. Perfecto. Bien. Entonces, verán, muchachos. Aquí en la teoría... Creo que esto ya está más que claro. Que es la carta ciclométrica. Y una de las ventajas que tenemos... Es que todas y cada una de las líneas que tú ves acá dentro de la carta ciclométrica corresponde a una ecuación. Entonces, si corresponde a una ecuación, pues podemos colocarla sin ningún problema dentro del Excel y pedir que nos haga cálculos. Listo. Para el contrario. Las primeras líneas que vamos a construir son las líneas de humedades relativas. ¿No es cierto? Todas estas líneas que están aquí de humedades relativas. Pero, si tú eres observador en la carta ciclométrica, ¿cuáles son los ejes? El eje X es el eje de la temperatura del bulbo seco. Y el eje Y es el eje de las humedades absolutas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les quiero... Voy a dibujar unas líneas para que ustedes vean. Dibujar. Déjame cerrar esto que empiezan. Es increíble. Pasé desde las... Después de... Desde las ocho de la mañana, ¿sí? Con esto de los videos. Hubo una reunión de comentarios éticas y no escribía a nadie. No escribía a nadie. Nadie llamó. Y ahora... Justo empiezo clases, se dan cuenta, y empiezan. Pilín, 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 pilín. Bueno, etcétera. Entonces, vean. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo tomo una temperatura cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Y voy por la carta ciclométrica, así todo chueco. Pero bueno, voy por la carta ciclométrica, llego hasta una curva de humedad relativa a cualquiera que ésta sea. Que en este caso de mi ejemplo, ¿verdad? He llegado a la del 70%. ¿Verdad? Y la imagen de este punto es la humedad absoluta que está acá. Así es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Es decir, para ubicarme en una carta ciclométrica en cualquiera de los puntos de ella, lo que se hace es, para la humedad relativa, escoger un valor en X, la temperatura, en bulboseco, y se dice, a ver, busquémosle la humedad relativa. Y llegamos a la curva y de ahí buscamos la imagen de ese punto en la Y. Y esa Y es la humedad absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, esa lógica, llevémosla allá, ¿no es cierto? Para dibujar estas líneas, los puntos X y Y de estas líneas de la humedad relativa son la humedad del bulboseco y la humedad relativa. Eso es todo. O sea, estas líneas de humedad absoluta, cojamos otro color remarcador. ¿Dónde está el color remarcador? Aquí puede ser, ¿no? Y yo quiero decirle, bueno, está negro. Ah, sí, mire. Lo que tienes que tener conciencia es que para tener estas líneas de humedad relativa, como la que estoy marcando aquí en rojo, los puntos X y Y de esas líneas de humedad relativa son la temperatura del bulboseco y el Y es la humedad absoluta. ¿De acuerdo? De todas estas líneas, aquí me cojo otra, de todas estas líneas de la humedad relativa, el X y Y que componen esas líneas de humedad relativa, son las imágenes de esas líneas. Están el eje Y en la humedad y el eje X en la temperatura del bulboseco. Bien, entonces verás. Vamos al ejemplo base. No sé esto aquí. Algo así como, pero este punto, ¿cómo quito este punto? Estoy rayando, no quiero rayar. Esperen, esperen. Ah, eso le quito. Ya, bien, entonces. Empecemos, ¿no es cierto?, en las celdas con estos valores que van a ser constantes en nuestra carta psicométrica, que es peso molecular de aire, peso molecular de agua y la presión atmosférica en milímetros de mercurio, ¿no? Es lo primerito que deberíamos colocar acá en el paralelo 1, ¿no? Fíjate, punto. Yo lo que hago es, bueno, copiar y pegar, pero tú puedes escribirlo, ¿no? Peso molecular de aire. Este es del gas. Ya vas a ver por qué le pongo aquí gas. Porque en las ecuaciones que vamos a utilizar para la construcción de la tabla, al aire se le llama como gas. Y esto te da una ventaja. La ventaja es que tú puedes construir cartas psicométricas para cualquier gas y cualquier vapor, ¿de acuerdo? Y las unidades, en este caso, es gramos por mol, ¿vale? El gas de unidades gramos por mol es el peso molecular del agua, que también se le conoce como el vapor, ¿no es cierto?, el vapor del agua. Y las unidades gramos por mol. Gramos por mol, ¿no es cierto?, y la presión atmosférica. Sí, por lo menos la presión atmosférica. Ya vas a ver. Lo simpático de esto es que después tú ya puedes cambiar los valores de la presión atmosférica y te queda ya una carta psicométrica para cualquier presión atmosférica. Las que nos dan los datos, los libros, ¿verdad? Están todas dibujadas a 760 milímetros de mercurio, que es lo común. Pero luego ya vas a ver que cambiamos la presión atmosférica y eso es genial porque dices, ah, estoy trabajando ahora a nivel de Quito, ¿no es cierto? Y es otra presión atmosférica. ¿Tú te ayudas a la carta psicométrica de esto? Pues recurres a tu Excel, cambias el valor que ahora está en 760 y le pones la presión atmosférica que tengas aquí en Quito es 542 y ¡pum! ya te van a cambiar los datos automáticamente, ¿no? Que eso es la cosa interesante. Bien, entonces la primera columna es la temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco, ¿verdad? en grados centígrados. Aquí le ponemos bien. En grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos la carta ciclométrica, aquí en teoría, ¿qué pasó? No dirías que se borró. ¿Vale? Bueno, creo que está... Sí, porque el gráfico está ahí, pero... ¡Uh! ¿Qué pasó con esto? Ok, ya no se ve la carta ciclométrica. Aquí está. No me digas que borré. Aquí está. Pues, caramba, es la computadora. Ya, fíjate que la carta ciclométrica llega hasta 55 grados centígrados, más o menos, ¿no? Y esto tiene su razón, porque la ecuación que hayamos de utilizar para calcular la expresión de los vapores es la ecuación de Antoine. Y la ecuación de Antoine, pues, tiene dos, dos, llamémosle así, zonas de definición. ¿De acuerdo? Entonces, pongámosle desde cero y hagamos una lista, ¿no es cierto? hasta los 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ya te voy a contar por qué. Esto es por la ecuación de Antoine, ¿no? La ecuación de Antoine hasta 60 grados centígrados. Puedes dividir de grado en grado. Ayer que estábamos haciendo este cálculo con los estudiantes del otro paralelo, había gente que iba de 5 en 5. Así tienes menos datos. Es igual. O sea, la verdad es que tú decides de cuánto en cuánto los grados. Y a mí me gusta de grado en grado, soy sincero, porque es así como se ve la carta psicométrica, ¿no? Bien. Entonces, la teoría nos marca, ¿verdad? Que para construir, que la definición de la humedad relativa está en función de las presiones. Presión de vapor del agua y la presión de vapor del agua teórica la que nosotros encontramos en la tabla de presiones de vapor. Bien. Entonces, hay una ecuación que define a la presión de vapor del agua, que es la ecuación de Antoine. ¿Sí? La ecuación de Antoine está aquí. ¿De acuerdo? Para la presión de vapor del agua les voy a poner esto aquí en el chat para que los tengan. Fíjate, los coeficientes de la ecuación de Antoine A, B y C y con distintos rangos, ¿no? De 0 a 60 grados centígrados o de 60 a 150 grados centígrados. Entonces, es importante que la tengan a la ecuación. Esto sale de la fisicoquímica y de la termodinámica. Posiblemente, con la doctora Carolina, ustedes estudiaron la ecuación de Antoine o han escuchado de la ecuación de Antoine. Aquí lo que hacemos simplemente en los básicos es utilizarla para calcular la presión de vapor. ¿De acuerdo? La forma de la ecuación de Antoine está aquí. Se las copio también en el chat para que la tengan, ¿no? Control copiar, les pongo aquí en el chat la ecuación de Antoine. Listo. Entonces, con la ecuación de Antoine van desde 0 hasta 60 grados centígrados, pues lo que hacemos es calcular la presión de vapor del agua asterisco, ¿no? O sea, es encontrar el valor de la presión de vapor del agua que encuentras en la tabla. ¿De acuerdo? Y, ah, otra cosa más. Fíjate que la ecuación de Antoine lo que tienes es el logaritmo en base a 10 de la presión de vapor en milímetros de mercurio. Para encontrar la presión de vapor hay que sacar el antilogánio, ¿no? Ya. Entonces, mira. Como yo solo voy a utilizar del rango de 0 a 60 que son las temperaturas de vapor seco que puse en mi columna, solo me llevo estos coeficientes hacia la otra hoja electrónica. Mira. Aquí. Pegar. Ya. Aquí está. También me voy a traer la forma de la ecuación de Antoine para tenerla como referencia. que es esta de aquí. ¿Sí? Voy a copiar y ya les puse esto en el chat. Me voy al paralelo 1 y le pego acá arriba. Y pum, pega. Listo. Para tenerla como referencia a la buena amiga de la ecuación de Antoine. ¿Sí? Y aquí voy a calcular lo que voy a poner. Presión de vapor, presión del agua, asterisco, en milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Esta es la teórica. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esta ecuación en cada una de estas celdas y calcular la presión de vapor del agua. ¿De acuerdo? Entonces, mira, esto es igual, el antilogaritmo es 10 elevado, ¿no? 10 elevado. Pum. Es el antilogaritmo para el excel. El antilogaritmo en base 10. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que el coeficiente A le reste la multiplicación le reste, ahora otro paréntesis, el coeficiente B. El coeficiente B le debo dividir para la temperatura en grados centígrados, que es mi celda que está aquí, ¿no es cierto? Más el coeficiente C. El coeficiente C. Perfecto. A ver, ahora si cerremos paréntesis, cierro un paréntesis que es el morado, que es el denominador, cierro este que es el rojo, que es el numerador y cierro este que es el método. ¿Verdad? Lo interesante es que los coeficientes a quien antuan lo que hago es fijarles, ¿no? Y para fijarles lo que hacemos es escribir el signo de dólares entre la letra y el número de la de la de la celda, ¿no? Fíjate, poner ese con eso cuando se arrastra la fórmula no se no se mueven esos coeficientes, ¿no? Se le pone el numerito entre las de ahí. Ya. Y ya lo tienes, ¿no es cierto? La presión de la por del agua asterisco. Y al de hacer fíjate que cuando le pasas del mouse estoy seguro que lo sabes, ¿no? Pero para las personas que no lo conocen, cuando le pasas el mouse por la celda y llega acá y se pone de color negro, ¿sí? Se pone negrito justo en la esquina, le das doble clic ahí y ya se copia para abajo todas las todos los valores, ¿no? ¿Cómo saber que esto está bien? ¿No es cierto? Siempre vienen las pueden venirnos en las dudas de esto está bien, esto está mal, ¿es correcto el valor? Pues sencillo, ¿no? Consultamos la tabla de presión de la por del agua. Vamos acá a recursos y comparamos, ¿no? Materiales de clase. Se nos abre una ventana emergente que la pongo por aquí y hablamos, creo que el Fender tiene una buena tabla, ¿no? No recuerdo, no estoy seguro, pero bueno, busquemos Fender. El buen amigo Fender, me parece que está en este, ¿no? La PDSB, me parece. Sí, Physical Properties. Busquemos la previsión de la por del agua es la tabla. Va por Pressure of Water, fíjate, es la tabla B3, página 638, 639. 638, vamos a ponerle aquí, pues. Ah, no. Ya, entonces, mira, el agua líquida, según la tabla, a 0 grados centígrados, su previsión de vapor, sí, es 4.579. Vamos a nuestro Excel, mira, 4.56, algo, ¿no? O sea, por ahí está, tampoco hay mucha diferencia. Cogemos otro valor para comparar, el de 60 grados centígrados, 149 con 44. Mira, buscamos el de 60 grados centígrados, que debe estar por aquí, 49, 60, mira, 149.38, y según la ecuación de todos, 149.44, o sea, es bastante aproximado, ¿de acuerdo? La ecuación de Antoine. Con esto tienes la presión de vapor, la asterisco, es decir, la que está en la tabla, ¿de acuerdo? Si no, sería empezar a, ¿cómo es esto? A copiar, pues, uno a uno los datos de la tabla, pero eso no, no tiene mucho sentido ya en la actualidad, ¿no? Eso estaba bien para los años 90, que es cuando me hicieron construir a mí esta tabla, la carta ciclométrica, pero en papel. No sé si ustedes conocieron el papel milimetrado, creo que eso no, no les dice nada, pero bueno. Entonces nosotros poníamos los puntos ahí, y bueno, tanta cosa, etcétera, listo. Ahora vamos con, con estos valores, tenemos que vamos a construir los, las curvas de humedad relativa, hay, dividimos de 10 en 10 de la humedad relativa, entonces ponemos 100%, ¿no es cierto? Y aquí le llevamos a 90%, que son las curvas, 80%, 70%, 60%, 50, 40, 30, ahí, 30%, acá nada más, listo, y si quieres les pintas de un color, para que no te, no te confundas después, ¿no? Les pinto de un color, y lo pintas de color verde. Bien, entonces, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice, la humedad relativa, es una relación, entre, la presión de vapor, que tiene el agua, en mi sistema, dividido para la presión de vapor, del agua, asterisco, esta formulita, la tengo aquí, fíjate, tiene que, este signo, griego, gamma, ¿no? Si les copio esta formulita, aquí en el chat, para que la, si quieren la puedan, para que la tengan, ¿no? Para que la tengan ustedes, ahí está la formulita, bien, entonces, me la voy a llevar, esta formulita, a su hoja, para empezar a hacer los cálculos, ¿no? Control copiar, me llevo hasta mi hoja, control pegar, aquí está mi formulita, de humedad relativa, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular la presión de vapor, a un porcentaje de humedad relativa, es decir, voy a hacer esto, ¿no? Presión de vapor, estoy despejando la fórmula, es igual a, porcentaje de humedad relativa, multiplicado por el, pb asterisco, ¿no? Que es despejar la, la fórmula, entonces, si tú eres observador, ya tenemos los, los valores, ¿no? Ya tengo el pb asterisco, y ya tengo el porcentaje de humedad relativa, aquí, entonces, lo que voy a hacer es calcular pb, es muy sencillo, ¿no? Igual, porcentaje de humedad relativa, que es el dato superior, multiplicado por, la presión de vapor, pum, y, enter, ¿sí? En este caso va a ser igual, ¿no? Y, me interesa de que se quede fijo, el valor de la humedad relativa, que es, la celda de 8, ¿no? Porque, voy a arrastrar la fórmula hacia abajo, y, no quiero que cambie este valor, sino que se quede fijo ahí, conmigo, poniendo, los signitos de los métodos, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Le da su, si quieres, le quitas decimales, eso ya depende de ti, a mí me gusta con 4 decimales, y, la arrastro hacia abajo, no, pum, pum, ya está, fíjate que los valores deben ser idénticos, ¿no? Porque, eh, es el, con el 100% de la humedad, ¿de acuerdo? En base de esto, eh, vamos calculando, vayan llenando, por favor, la tabla, de todos los valores de la presión de vapor, a distintos, eh, valores de porcentaje de humedad. Permítame un segundito, que este llama desde la facultad, llenen por favor la tablita, chicos. Mil disculpas, chicos, lo que pasa es que pusieron una reunión, de aseguramiento de la calidad de la facultad, justo a las 11 del día, y yo, cuando llega la invitación de la reunión, este debe haber pasado con las, con las clases, eh, puedes hacer, aceptar o no, y yo puse que no, que no, pues porque estoy en clase, y claro, para eso es lo que me estaban llamando, ¿no? ¿Qué fue que no entra la reunión de aseguramiento de la calidad? Pues no, no puedo, estoy en clase, prefiero darles clase a mis estudiantes, este valor, multiplicado por, la presión de vapor asterisco, enter, y me interesa, que el húmedad relativa se mantenga, fíjale, pongo a dos. Esto es sencillo, no sé si es que, han tenido algún problema, que esté aquí, por el 80%, el 80% de fijo, ¿no? no es este valor de aquí, multiplicado por el 70%, y el 70% de fijo, no es este valor de aquí, no es este valor de aquí, multiplicado por el 60%, ¿cómo les va si lo logran? Pensaría que es sencillo esta parte, ¿no? bueno, yo estoy convencido que si tuvieran algún problema, pues me lo, me lo dijeran, ¿verdad? me levantarían la mano y, dijeron, profe, no nos sale, o profe, no hay como, qué sé yo. veamos qué pasa si arrastro la fórmula para acá, a ver qué me cambia, ¿te voy a decir? no, pues claro, se mueve todo, no vale eso de rostrar, no vale, no vale. Si es que le pongo el signo de dólar entre el, la letra y el número de la primera celda, y el signo de dólar del segundo término antes de la letra, ahí va a la rostra. Así, a ver, y no le pongo los dos signos de números. No, y en la primera le pone solo entre la letra y el número, y en la segunda antes de la letra. Ya, gracias. a ver, en la primera le pone entre la letra y el número, y en la segunda, a ver, entonces en la primera entre la letra y el número, aquí, pum, y en la segunda antes de la letra. Sí, ahí va, ahí funciona, y ya se arrastra la fórmula así hasta acá, oh, vamos a ver si es cierto, vamos a ver, este es S9J8, perfecto, esta es, no, a mí no me funcionó, es correcto, es raro la escena a veces, no sé, pues, ustedes que van más rápido, sabrán disculpar, que yo voy lento en esto, ya se arrastra la fórmula así hasta acá, la ecuación que me quedó, yo voy a ver si por el mayor que yo voy a hacer, ya se arrastra la fórmula así, ahí lo apretamos esto es correcto esto es correcto esta de acá es correcta esta de aquí es correcta también ya se completa toda la tabla de las presiones de vapor ¿cómo les fue? supongo que bien si no me dijeran profe no sale correcto entonces con esto tenemos presiones de vapor a distintas humedades relativas pero como ustedes recordarán y es obvio no hay pues en ningún eje de las tablas ciclométrica la presión de vapor entonces lo que tenemos que buscar es la imagen en Y de las temperaturas absolutas y dice humedad absoluta entonces me repito esta tabla acá le repito esta tabla acá pongo pegar pero le cambio de color para no confundirme le cambio de color para no confundirme en azulita ¿no es cierto? y la fórmula de la humedad relativa la tengo puesta aquí ya se las paso por el chat control copiar control pegar para que la pongan en azul en su en su hojita de Excel ¿verdad? y apliquemos esta fórmula y calculemos las Y para cada humedad relativa que esos son los los las imágenes ¿no? ah pero me olvidé de copiar la fórmula la fórmula no puedo confiar pegar ¿cómo van? ¿se van saliendo ya? ¿o no todavía? 37 estaba en 38 ya alguien decidió dijo señores nos vemos esto es muy elemental para mí así que no ya pues no preocupen no lo puedo escribir bien media absoluta y estos son presiones de vapor ¿no? vale ya y dejaránle fijos los que son los pesos moleculares tanto del vapor como del gas y la presión atmosférica ¿no? y la presión del vapor sale de la tabla que acabamos de construir así de sencillo ¿no? entonces esto es igual a esto multiplicado por esto ahí multiplicado por esto y a este de aquí es un paréntesis que se divide para otro paréntesis perfecto entonces en el primer paréntesis debo colocar la relación de la masa la masa del vapor la masa del agua dividido para la masa del gas que es la masa del aire en este paréntesis ah pero estas son fijas ¿no? porque estas no deben cambiar listo y es presión de vapor presión de vapor sale de mi tabla anterior aquí este no se queda fijo y se divide para la presión atmosférica que es este valor de aquí fijo menos la presión de vapor que es este valor de aquí un poco con eso estamos ¿no? 20 003752 a ver si voy bien 003 claro si aplicas bien la fórmula ves maravilla 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 disculpe ¿puedo volver a mostrar cómo le haces esa parte de ahí? ¿en qué parte? la de la expresión de la derecha la de pb de p menos pb ese no le vi bien como le haces te copio p es la presión atmosférica ¿no? p es la presión atmosférica y el pb es la que calculaste en la tabla anterior ah ya listo ya muchas gracias sí de nada a ver ¿cómo arrastro esto para acá sin que se me muevan muchas cosas? a veces ¿qué le puedo hacer así? y si es que me cambia mucho vamos a ver un segundo a ver ah ay sí funcionó fíjate E9 sí E9 es correcto porque estas como están fijas sí es correcto aquí se me resultó esta de acá debería estar con la f9 g9 h9 i9 j9 k9 l9 m9 y ya no hay nada ah sí perfecto ya estamos esto no resultó va a ser que nada aquí están las unidades ¿qué unidades tienen estas unidades absolutas muchachos? las presiones de vapor milímetros de mercurio porque las calculamos con la ecuación de Antoine pero ¿qué unidades tienen estas unidades absolutas? kilógramos de agua sobre kilógramos de aire seco sí es porque utilizamos el peso molecular en gramos por mol el peso molecular en gramos por mol es igual al peso molecular en kilogramos por kilogramos mol o sea es decir el agua tiene 18 gramos por mol o también podemos decir que el agua su peso molecular es 18 kilogramos por cada kilogramos mol y como decimos está perfecto kilogramos de agua por kilogramos de aire creo que ya lo tenemos ¿no? sí estas son las imágenes en Y estas de aquí son las imágenes en Y de las curvas de humedad relativa ¿no? voy a encerrar esto en una en una cajita para que nos quede más chévere y estas imágenes que están aquí calculadas en Y ya te digo son las imágenes de las curvas ¿no? perfecto entonces yo de una cajita listo las humedades ya entonces hay que sí dígame hija disculpe creo que se están cogiendo las celdas de de todo eso con las de la humedad relativa la presión de vapor a ver se están cogiendo las celdas de la humedad relativa no a ver veamos esta fórmula por cierto al 90% c13 c12 c4 son los y e9 e9 es esta de aquí la sí está bien la presión de vapor veamos la la me había confundido perdón estamos bien ¿no? 80 está bien porque es pb ajá 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 sí está bien déjame ver 0,3037 en mi ejemplo sí está en el 9 ¿qué será que? sí bien estamos creo yo que estoy bien ajá ya ahora tenemos que construir el gráfico acuérdate que el eje y de este gráfico está acá el eje x perdón el eje x de este gráfico está aquí entonces hay que seleccionarle por separado al cuadro yo lo que suelo hacer es no sé capaz que ustedes tienen otra otro método que es más efectivo pero lo que me me resulta muy útil es qué sé yo sombrar aquí cuál es el eje x ¿verdad? esto es con el y la flechita ¿verdad? entonces le digo este va a ser mi eje x para mi gráfico y manteniendo aplastado la tecla option en mi teclado me vengo a señalar toda esta matriz de acá mira toda esta matriz de aquí entonces de tal forma que tengo sombreadas esta columna que va a ser el eje x y le aplasté la option en mi teclado capaz que es el command que tienen ustedes no sé y seleccioné esta tabla de acá y ya con esta seleccionando así las dos tablas voy a insertar el famoso gráfico me busco dispersión x y no quiero curvas con puntos sino simplemente las curvas y pum y no salió nada bien ¿qué pasó con esto? no salió absolutamente nada bien ¿por qué no se seleccionaron bien? no fue algo no hice bien sí se había seleccionado vamos a ver esta es una columna y las las imágenes son estas como esta de aquí insertar un grafitito un poco ¿qué pasó contigo? ayuda a ver lo que me deja perplejo a mí tiene que seguir capaz que como está consiguiendo las series vamos a ver un segundo consultémosle este gráfico seleccionado a ver qué series está tomando no pues ay ya se raste el problema que le cogí con la etiqueta eso es el lío claro le cogí con la etiqueta de la de la senda y no es así pues claro y si ya va a entender lo que quiero hacer si mi etiqueta es bueno correcto lo tenemos este gráfico lo voy a mover porque así tan chiquitito no me hace muy feliz mover el gráfico y le pongo aquí en hoja nueva carta paralelo 1 sí todavía repetir cómo sacó la gráfica por fin sí claro me duro la gráfica eliminar yo tengo calculadas las las humedades absolutas no las 10 para cada para cada humedad relativa ahora tengo que hacer acuérdate lo que te decía aquí en la teoría cada una de estas curvas de humedad relativa o sea tú dices a ver un punto de la humedad relativa de esa curva dónde están las imágenes la una es el bulboseco en X y la otra imagen o sea el valor la independiente del bulboseco y la dependiente es la humedad absoluta entonces lo que hago es sombrarle decirle esto va en X que es seleccionar todas estas celdas yo tengo esta tecla de aquí no sé cómo se llamará en su computadora pero esta tecla de aquí el command que le llamo yo ¿no es cierto? y para seleccionar esta y esta de aquí o sea yo aplasto estas dos teclas y ya me muevo con las flechas o con el mouse para seleccionar todo ¿no? en fin bueno lo selecciono ahí la X me voy acá ahí tengo aplastada la tecla command y mira no se pierda esta selección pero como que se se señala esta y pues señalo toda la tabla ¿no? son todos estos gráficos los que voy a los que voy a tomar ¿no? mira ahí está señalado esto que le digo que es la X y estos de acá que son las 10 insertar gráfico dispersión X Y como no quiero con puntos sino con curvas venga y ya está esto de las series no me hace muy feliz la quito y le voy a mover a otra hoja mover gráfico aquí le ponemos carta paralelo 2 carta P1 que son ustedes ¿no? aceptar poco y ahí están las las curvas ya ¿se puede hacer como es esto una edición de los ejes? yo pensaría que sí déjame ver editemos los ejes el eje horizontal primario título de los ejes ¿no? del horizontal principal esto es en temperatura después título de los ejes horizontal principal esto es temperatura 10 grados centígrados ¿verdad? el boseco el título de los ejes el vertical principal aquí está la humedad esta es una de las cosas especiales con el Excel ¿no? que no hay como ponerle de que el eje esté aquí bueno a lo menos yo no sé cómo hacerlo capaz que ustedes sí lo saben y pues no yo no sé cómo decirle que el eje y lo ponga en el otro lado así que me quedo con esto esto no me da absoluta y que son kilogramos de agua por kilogramos de aire listo ¿verdad? creo que está muy muy clarito esto déjame ver esto no me interesa esto de aquí me interesa la leyenda no quiero que aparezca títulos de los ejes ya está título de gráfico sí caramba es ahí cuando yo me pongo corte sicuramente acá yo no no yo no 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 listo, a ver vamos las las opciones del eje para que quede bonito los ejes formato de gráfico aquí valor eje horizontal eso hasta 60 grados le puse está de 5 en 5 me gustaría la unidad secundaria 1 automático sí, marcas de graduación pongámosle el título y principio con una cruz ya quiero que el color de este eje sea negro que sea negro está gris listo vamos con el eje y caramba como se mueve este formato valor vertical la escala creo que está bien ah, las principales 0,1 este cada 0,02 podría ser ahí me gusta más ya marcas de la graduación y que les ponga la cruz también principal que le ponga la crucecita chévere y el color el color el color el color que sea negro también negrito y aquí ya está y me falta el área de trazado aquí que el color sea negra también eso mire ahí tienes la carta ciclométrica ya más o menos hecha ¿no? ¿y qué puede poner de nuevo los valores de los del eje por favor para verle los valores del eje son las humedades las humedades absolutas estas de aquí estos son los valores del eje son 10 series en tu gráfico te deben aparecer 10 series vamos a ver en el gráfico te deben aparecer 10 series seleccionar datos y mira ahí tienes las ahí tienes las series ¿no? que te dice cuál es la serie de cada una aquí está el intervalo de los de los datos ¿no? y cada una de las series ¿sí? sí dije pero lo que le puso en opciones del eje en opciones del eje a ver claro carta paralelo 1 del eje Y o del eje X sí dije para ver los mínimos y máximos oh eso creo que le dejé en el automático ¿verdad? dejé vertical valor creo que le dejé en el automático esto me parece aquí está 0 0 16 este es el automático que puso la en el computador lo que cambié son los ejes el principal y el secundario como para que me dé más definición aquí ¿no? y saber que voy dividiendo de dos en dos o sea también para que te quede bonita le puedes poner las marcas de graduación la secundaria que también sea una crucecita ¿no? para irle viendo las liñitas ahí ¿no? y lo mismo en el eje horizontal en el eje horizontal le pongo acá en el secundario también una crucecita mire entonces queda sim no sé me parece que queda simpático ¿no es cierto? mira se te queda bonito a ver aquí 0 1 y está 2 4 6 8 10 y ya tienes ya puedes encontrar estos temas ¿no? de ahí también si es que quieres para no llenarte de muchos colores hagámosle todas estas líneas del mismo color de las series de los datos formato la serie de datos en el color si quieres le pones que se yo todas azules ya quedemos en todas azules ¿de acuerdo? para no confundirte ¿no? porque ya después cuando vengan las otras líneas ya te vendrán y lo que puedes hacer es colocarle unas letreritos a cada uno de estos para saber cuál es la del 100% la del 80% la del 90% ¿verdad? mira eso podría hacerle las series benditas de estas ya todo eso son unidades relativas y le puedes poner letreritos de cuál cuál es la del 100% cuál es la del 80% 90% y así hasta acá abajo ¿no? qué más es interesante porque si te pones aquí en tu hoja del paralelo 1 ¿verdad? y le cambias la presión atmosférica y le dices voy a quiero cambiar la presión atmosférica ¿verdad? no estoy trabajando en en voy aquí si no estás trabajando en Quito pues le pongo aquí en milímetros de mercurio los 542 y ya te cambia ¿no? la curva carta paralelo 1 mira como que se estrecharon un poquito no sé si viste el efecto que existe ¿no? puedes cambiar la otra presión pongámosle 300 milímetros de mercurio si tú quieres verás como se estrechan ¿no? mira como que se hacen más se condensan más y claro está como más definido esto y es lo es lo que me parece interesante voy a ponerle cualquier presión atmosférica así hay acá sin el vacío ¿no? fíjate y bueno ahí ya se empieza a desviar la ecuación de Antoine ¿no? es por eso que vea esa es fea pero bueno volvemos a la de 760 que es nuestro nuestro eje de referencia ¿no? ya te queda bonito y a poco ya está la cartita es humedad claro que dependiendo del tamaño que le hagas a las líneas ¿no? podrías hacerles más finas más gruesas para para poder ver mejor ¿no? aquí por ejemplo está tan pegado que a un grado centígrado no veo nada entonces puedes cambiarle el el grosor de las líneas aquí en la serie ¿no? ¿dónde está el formato? panel de control de formato la serie veamos si el ancho está ah es el más pequeño línea sólida sí transparencia es el más cortito también ¿y no se deja ser más pequeño? ¿o sí? ¿medio punto? ah sí perfecto medio punto para que no se te no se te no se te no se te junte mucho acá no hay poder tener mejor definición que te quede bonito ¿no? esto ya es más gusto de de la persona ponle todas yo digo ponle todas del mismo color para para que puedas después no te confundas y sepas cuál es cuál sino que de colores se ve bonito pero después dices ay pero por favor cuál es cuál bueno pues vamos a ver y gente dígame ¿me podría explicar qué significaba el 100% o el 90% de la primera? la humedad relativa los valores de la humedad relativa ¿y los otros? ¿cuáles son los otros? el otro 100 el otro 100 a ver ¿cuál te refieres? ese ese primero ¿qué significa? este de aquí es del 100% de humedad relativa ¿y el otro? ah la absoluta sí esta es la humedad absoluta ah ya ya gracias estoy calculando la humedad absoluta vale 100% de humedad relativa entonces es aquí donde encuentras los dos puntos fíjate es decir ya tienes los dos puntos en la tabla es decir a un grado no sé pongámonos pongámonos en quito ¿no? tiene 42 milímetros de mercurio sin ver el gráfico ¿no? es bonito esto el efecto porque dices ahorita ¿qué temperatura estamos en quito? déjame ver ¿no es cierto? aquí habrá abrir mi ¿dónde está? pues ya se me perdí mi pronóstico de clima aquí en quito estamos fíjate ahorita según mi pronóstico de clima estamos aquí a 15 grados centígrados con una humedad relativa del 72% si tú lo ves ¿no? entonces ya con mi tabla ¿no es cierto? puedo decir a ver 15 grados centígrados que es lo que estoy ahorita en quito estoy aquí ¿verdad? 15 grados centígrados al 72% humedad relativa bueno al 70% que está por acá más o menos mi humedad absoluta es de 0,01 0,04 y tanto lo mismo que tú podrías encontrar aquí viendo la carta ¿no? decir a ver más o menos a 15 grados centígrados chuta yo diría ahí tendrías que hacer más grande la carta 15 grados centígrados buscar cuál de estas líneas es la del 70% 100, 80 190, 80, 70 y más o menos para él hasta acá 0,01 que es el tema de los gráficos ¿no? en cambio ya con la tabla puedes ver el punto ¿no? fíjate este es el punto de al 70% bueno no sé si tengan más preguntas lo lograron todos levante la mano por favor quien ya tiene esta parte de la humedad absoluta quien ya tiene levante la mano y manténgala levantada hasta poder hasta poder contarles ¿no? carta ciclométrica 38 ya volvió la persona que se fue qué alegría 20 personas ahí estamos a la mitad 20 ah sí mira 21 22 23 24 25 26 27 28 no bajarán hasta contarles ¿no? acá sí ya están no es difícil ¿no? mientras terminan yo voy a buscar un poquito más de agua chicos hasta que se complete las manitas un segundito ya regreso ¿no? Gracias. Creo que ya estamos. Personas que no me levantan la mano, pensaría yo que ya lo tienen, pero no les funciona el timbre. Ya, gracias chicos, bajemos la mano. Bien, ahora hagámosle los trazos de las líneas del volumen, del volumen específico, ¿no? Estas líneas que van así. ¿A qué presión estamos? ¿A 542? No. ¿O estamos a 760, 760? 760, que es ahí cuando se abren más las líneas, o sea, se hacen más adelante. ¿Qué pasa si le pongo más presión? Eso nunca he intentado, 1500, veamos. Se debe distorsionar totalmente. Ah, no. No cambia mucho. 760. Ya, para no estar jugando. Ya. Entonces, para el volumen, para el volumen, tenemos que aplicar esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Para el volumen, tenemos que aplicar esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Se las copio. Control, copia. Ah, ¿son preguntas o es que están? Bajen, bajen la mano, por Dios. Pienso que son preguntas. En el volumen específico tenemos que aplicar esta formulita de aquí. Ya se las copio. Puedo pegar. Eso. Igual con la referencia de los 100, 90, 80, 70, 60, que son los, la referencia de las curvas de humedad, ¿no? Masa del gas, masa molecular del vapor, RT, y la presión en atmósferas, ¿no? La presión en atmósferas y este Y es el Y de la humedad absoluta, ¿no? Y apliquemos esta formulita y calculemos estos valores, por favor. Vamos a ver. Me llevo la formulita a mi hoja para tenerla. Referencia, ¿no es cierto? La pego por aquí. Y estas de aquí son las referencias, ¿no? De las humedades. De las relativas, que son nuestras primeras curvas, que es lo que nos causa. La referencia principal, ¿ví? Pegar acá. Y para no confundirme, le cambio de color. Le cambio de color a esto. ¿Qué color me toca? El lavadito. Listo. Voy a calcular el volumen. ¿Qué unidades tiene el volumen? Específico. Vale. ¿Qué unidades va a tener este volumen? ¿Qué unidades va a tener esto? Vamos a ver. ¿Metros cúbicos por kilogramos? ¿Metros cúbicos por kilogramos? ¿Metros cúbicos o litros por kilogramos? A ver, veamos. Creo que es igual metro cúbico por kilo que litro por gramo, ¿no? Es por mil. Mil litros un metro cúbico, mil gramos un kilogramos, sí. Metros cúbicos por kilogramos es esta cosa. Correcto. ¿Metros cúbicos por kilogramos? ¿Metros cúbicos por kilogramos? Vamos a ver. ¿Metros cúbicos por kilogramos? Un paréntesis cúbicos por kilogramos. ¿Metros cúbicos por kilogramos? Y esto multiplicado por otro paréntesis grande. Y ese paréntesis grande adentro tiene un paréntesis pequeño que se divide para otro paréntesis. ya, llenemos esto, es 1 dividido para, ah caramba, es que pasó mi teclado, 1 dividido para masa molecular del gas, eso es el aire, masa molecular del gas, esto está aquí, y aún, fija, 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 dice más, la Y, que es así, va cambiando, verdad, es la humedad absoluta, la que está aquí al 100%, dividido para la masa molecular del vapor, este de aquí, y este valor se me fija, y aún, dice que es multiplicado por RT, R 0.08205, esto por T, y T tiene, la temperatura de bulbo seco, pero le debo sumar más 273.15, y hay que dividirlo para, la presión atmosférica, este paréntesis de aquí, la presión atmosférica, que está en milímetros de mercurio, pero lo he dividido para 760 para transformarlo en atmósferas, este y este, entero, 0.777498 y pico, veamos, si me salió, ya, pensaría que sí, 0.77724, bueno, debe ser por los decimales de la, de el, de el, como es esto de, la arrastro para acá, y concluyo que sea correcto, aquí está tomando el valor de N9, sí, que es esta, y de aquí, y de aquí, y B9, que es la temperatura, correcto, entonces, ah, pero se me va a mover la temperatura, verás, claro, se me va a mover la temperatura, porque aquí está con N9, o 9, ah, se me movió la temperatura, debe ser B9 aquí, B, esto debe ser B, esto debe ser B, seguro que ustedes lo hacen más rápido, eso no me cabe la menor duda, yo todavía no he logrado comprender cómo hago cuando se arrastra, que no se me muevan malas, B, este es la B, la temperatura, B, la B, la B, ahí estoy bien, vamos a ver, comprobemos, supongo, N9, que es la Y, sí, y B9, que es la temperatura, correcto, enter, N, O, B, P, P, Q, R, S, T, U, V, L, B, Y, B, sí, perfecto, ahora sí, se lo van para abajo todas,, se lo van para abajo todas, y esto le asombré a todo para crear un cuadrito simpático ¿cómo les fue con esto? ¿no lo lograron? ¿qué tal estuvo? grabemos, grabemos, grabemos no sé si les pasa a ustedes pero en mis años cuando empezamos a hacer esto teníamos que grabar constantemente las hojas de la computadora porque si no tengo una pregunta dígame Jorge Nectalí Pacheco dígame ¿me puede volver a repetir el R del aire que solo lo alcanzé con el 0.082 mejor el otro es dos decimales 0.082 0.05 gracias pero si le ponías con 0.082 si te daba también pero te cambiaba aquí en el tercero cuarto decimal que no es tan importante ahora sí pensemos en el gráfico supongo que les va bien o si no ya me hubieran dicho no lo logré pensemos en la teoría ¿no es cierto? el volumen específico el volumen específico son estas curvas de acá las imágenes de estos puntos no las leemos ni en la Y ni en la X ¿no es cierto? o sea nosotros en la carta ciclométrica si queremos ver el volumen específico de la mezcla del aire ¿verdad? estos puntos de aquí son las referencias ¿verdad? fíjate que en esta carta ciclométrica tengo desde el 0.75 0.80 0.85 0.90 y por acá está la del 0.95 entonces y se lee el valor en la recta que cruza por tu punto ¿de acuerdo? me explico me explico ¿cómo le dibujará? aquí ¿verdad? imagínate que imagínate que tienes aquí que tu punto ¿no es cierto? a 30 grados centígrados y 40% de la media negativa es este ¿verdad? y yo te digo ¿cuál es el volumen específico de esta mezcla? entonces tú dices a ver profe veamos le haces pasar imaginariamente rectas paralelas a estas de aquí que están como más oscuras ¿verdad? y dices a ver más o menos este 0.85 más o menos estará por aquí la de 0.86 por acá estará la de 0.87 la de 0.88 estará por acá y la de 0.89 estará por aquí más o menos es lo que haces ¿no? entonces tú ves y dices a ver esta mezcla de aire el volumen está en 0.87 punto 5 más o menos ¿no es cierto? pero tenemos que construir las rectas ¿verdad? fíjate este punto ya lo podrías encontrar directamente por aquí ¿no es cierto? fíjate la de nuestro aire ¿no es cierto? esto de aquí al 70% de humedad mira está aquí en 0.82 4 más o menos ¿no? que es este valor de aquí pero tenemos que construir esas rectas y estos valores de aquí no están en las imágenes de nuestros ejes si tú caes en cuenta estos valores del volumen específico no están ni en la imagen del eje Y ni en la del ni en la del eje X ¿verdad? dices chuta y esto y ahora ¿cómo ¿cómo hago? ¿no es cierto? o sea porque si pongo estos gráficos estos puntos en el gráfico ¿qué es lo que sucedería? se nos crea como otra escala dentro del dentro del de nuestro gráfico no sé si me si me doy si me doy a si me doy a explicar ¿sí? tomando el mismo ejemplo que hacía antes ¿no es cierto? a una temperatura de 15 grados centígrados que es la de Quito ahora y 70% de humedad relativa si le continúo esto acá fíjate la temperatura de aquí ¿es esto de aquí? no ¿qué pasó? no te colgaste ya te colgaste bandida no mira Celestito y a 70% de humedad relativa que es el punto este que yo tomé encontraría la imagen de mi punto ¿no? encontraría aquí en mi tabla numérica encontraría la imagen del punto que es este de aquí ¿no? mira es donde se cruzan 0, 82, 49 que está más o menos por aquí no mira 0, 80 pero ¿a qué presión estoy trabajando? no me coinciden déjeme ver estoy a 7, 60 debería estar por aquí este punto teoría ah no pero es que estoy con otros valores claro estoy a 15 grados sentido está por acá ¿no? claro este es otro ejemplo mi punto está 70 está por aquí entonces claro me explico ¿no? el valor del el valor del volumen específico ya lo encuentras aquí en el cruce 0, 82 pero este punto no corresponde a ninguno de los dos de los dos ejes ¿no? o sea podría corresponder al valor de la de la temperatura ¿no es cierto? pero este valor de acá este valor no lo lees en el eje Y ¿verdad? ese 0, 82 no lo lees en el eje Y dices ese valor no está en el eje Y ese valor lo lees en la línea que es oblicua del volumen ¿verdad? en esta línea de aquí y estos valores no están en el eje Y ¿de acuerdo? entonces tenemos una ecuacióncita que está por acá ¿no es cierto? mira que es para dibujar la línea de nuestro lo que nosotros vamos a ver ¿no es cierto? en nuestro gráfico para dibujar esa línea ¿de acuerdo? les pongo la fórmula aquí en el chat dije sí es que avancé ¿cuánto cambió el 90 80? ¿qué cosa era la que cambió? no te escuché bien repíteme dije cuando hice en el volumen específico de cambiar de 100 a 90 ¿qué era lo que iba cambiando en la fórmula? lo que iba cambiando en la fórmula ah la temperatura le pedí que como estoy en esta misma línea horizontal veía que fíjate aquí en mi fórmula veo que O9 en este caso este ejemplo que estoy poniendo sea la humedad al 90% la Y y que esta temperatura este B9 sea el en la temperatura del bulbo seco ¿sí? eso es lo que me iba fijando en mi fórmula ¿no? mira aquí la fórmula es del P9 que es la humedad pero que sea el mismo B9 porque están en la misma línea recta ¿no? ah ya ya gracias sí entonces para dibujar estas líneas de la carta ciclométrica acá adentro como te digo estas imágenes de los puntos no están en el eje o sea no les podemos ver en el eje o sea no están ahí ¿vale? entonces es por eso que tenemos esa ecuacioncita que les pasé por el por el estas son las ecuaciones de la línea estas son las ecuaciones ya para poder ver estas de aquí ya serían las imágenes en el eje Y de la línea esta de la línea del volumen específico las imágenes en el eje Y ¿de acuerdo? para poderle colocar en nuestro gráfico esa es la idea poder colocar estas líneas en nuestro gráfico y como nuestro gráfico el eje Y es la humedad y el eje X es la temperatura pues utilizamos esta ecuacioncita de aquí entonces pero para poder utilizar esta ecuacioncita necesitamos estos rangos de estos valores ¿no? de más o menos por dónde irían estos rangos ¿verdad? por eso te ha puesto aquí línea de volumen específico y aquí te dice volumen del rango ¿no? fíjate cómo está hecho el cálculo ¿no? mire el volumen del rango este es el peso molecular y aquí está ¿sí? el B rango es decir ¿en qué rango es lo que yo voy a dibujar? y pues estos rangos tú los puedes sacar tranquilamente de la de ver la carta ciclométrica y decir a ver más o menos ¿por dónde están? yo sé ¿qué rango es el que yo quiero? de 0.8 a 0.8 entonces como fíjate nosotros estamos dibujando desde 0 grados centígrados nuestra nuestra carta ciclométrica ¿verdad? el primer rango está bien 0.8 ¿no? y de ahí depende de cuánto le quieras ir separando a estos valores para que vayan apareciendo las líneas ¿de acuerdo? entonces si quieres que te aparezcan cuatro líneas como las que yo tengo el volumen del rango sería 0.80 0.85 0.90 y hasta 0.95 ¿no? pero si es que quieres que se te definan más líneas pues le vas poniendo en distintos rangos ¿no? o sea distintos de estos valores y así te van a aparecer más líneas ¿de acuerdo? entonces en este ejemplo fíjate aquí tú puedes ir escogiendo los valores ¿no? y estos valores los puedes ir sacando de la de estos de la tabla que construiste antes ¿no? pero si te quieres quedar con los mismos valores anteriores pues fíjate aquí el volumen del rango le voy a poner 0.80 0.85 para que no crucen tantas líneas por la ciclométrica ¿no? o 0.825 para que cruce una por la mitad ¿verdad? 0.825 0.80 0.85 0.875 0.90 0.90 0.90 0.25 y hasta 0.95 ¿sí? ¿está claro lo que lo que lo que lo que de dónde saco estos valores? ¿está claro lo que vamos a hacer? ¿cómo cómo vamos a trazar estas líneas del volumen específico? esta misma idea se va a seguir para la entalpía ¿no? porque las imágenes de la entalpía que están aquí no están en los puntos 10 y no son otras imágenes y corresponden a otras líneas ¿está claro? supongo que sí porque no me dicen nada sí pero bien entonces ya les pasé por el chat de la ecuación y pues yo voy acá a la me saco la ecuación ¿dónde estás? aquí me la pongo en mi en mi en mi paralelo 1 la pongo aquí en la ecuación ¿verdad? aquí está este famoso volumen de línea esto le voy a dar otro color le voy a dar otro color para que no confundirme me toca el glomito ¿qué hice? no pues ¿qué dice? dice tonterías y aquí no pues ya y calculamos calculamos estas estas líneas ¿no es cierto? ay que frío que medio bueno vamos a ver esto es igual a son dos paréntesis multiplicados en grande ay pero multiplicado ya acá dentro tengo un paréntesis que es el V del rango multiplicado por otro paréntesis y esto por otro paréntesis ah no por y es menos menos de un paréntesis correcto vamos llegando primer paréntesis de este peso molecular del agüita le busco el peso molecular del agüita agua peso molecular aquí está ¿no? y debe estar fijo este valor fijo el valor listo multiplicado por es el paréntesis grandote el paréntesis grandote tiene un primer valor que es el V del rango que lo tengo acá arriba multiplicado por dentro de este paréntesis tengo una división entonces uno dividido para otro el de arriba es la presión pero en atmósferas por tanto es la presión atmosférica dividido para 760 pero la presión atmosférica debe estar fija la presión atmosférica tiene que estar fija ¿vale? dividido para la constante universal de los gases 0.08205 multiplicado por la temperatura en grados kelvinianos la temperatura es la del vulgo seco ya estamos aquí más 273.15 punto listo y dice menos otro paréntesis este paréntesis era el inverso del peso molecular del aire me parece así 1 sobre el peso molecular del aire 1 dividido para el peso molecular del aire que está aquí pero esta debe ser fijada esta tiene que ser fija listo 20 look se lo puedo hacer 21 82 se lo puedo hacer 21 bueno este es por los decimales vale paralelo 1 ahora si arrastro para abajo esta fórmula el 08 se me debe quedar constante el 08 es la celda AH8 me voy a dejar constante AH8 me dejo constante ya está lo único que me va a cambiar es la temperatura si me arrastro para abajo esta fórmula perfecto pum enter y la arrastro por abajo pum pum listo entonces ya tengo la imagen en el eje y si tú ves ya tengo la imagen en el eje y evidentemente solo voy a coger los valores positivos de esta línea recta evidentemente porque fíjate tenemos valores negativos del eje y y es porque va a cubrir todo ese rango pero solo voy a utilizar los valores positivos entonces voy a mi grafic y carta paralelo 1 y le voy a agregar una serie seleccionar los datos que venga otra serie y que sigo volumen específico 1 volumen específico 1 que es con el 0.8 los datos de Mx son las temperaturas me busco las temperaturas hasta que temperatura más o menos sea hasta esta de aquí vale hasta la de grado de sentidos mira perfecto ese va a la de grado de sentidos toma el eje x y el eje y ya tengo ya tengo la línea recta esta que estoy aquí tu 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 listo compruebo que sean eh si aceptar y mira ahí está la ahí está la primera línea del volumen del volumen específico ¿no? con el rango de 0.8 que le voy a cambiar de color para que me quede chida ¿dónde está este formato? esta es que color les haré a las del volumen específico les haré color negro que es negro negrete negrete negrito pum y ahí está está muy ancha también el 0 a carambas no pues esta de aquí está muy anchota 0.5 0 0 0.5 ya y así entonces mira ahí está la la primera línea y solo tomé los valores positivos por lo que es lo que me interesa colocar en mi en mi carta ciclométrica ¿no? y aquí les voy a hacer pasar las otras líneas del volumen específico lo que yo no sé es bueno se le podría truncar ¿no es cierto? más o menos se podría ver para que vaya desde aquí ¿no? o sea veamos vamos a ver tú dirás ay profe pero es que qué fea esta línea porque va desde aquí hasta acá y es porque empecé en 0 grados centígrados ¿no? pero si le quieres truncar y mira estoy hasta el 9 aquí si le ves que mira le estoy haciendo grande para que lo para que lo mires ¿verdad? tú dices profe pero no corta el eje es porque solo le tomé hasta 9 grados centígrados en mi semia ¿no? pero si yo quisiera justo ponerle esta línea aquí donde corta más o menos tendría que hacerle desde los 7 grados centígrados hasta los 10 grados centígrados hasta los 10 grados centígrados para que me corten o sea tendría que truncarle la zona en la que estoy dibujando o sea para que me quede dentro de la carta o sea no dibujarle desde 0 grados centígrados sino desde los desde aquí ¿no? más o menos hagámoslo si quieren fíjate desde los 7 más o menos ya está dentro hasta los 10 y es cuestión de cambiarle la los rangos ¿no? los grados centígrados están en 7 es la celda B16 hasta la B19 podría ser ¿no es cierto? para que me quede chulo esto sí hasta la B19 desde la 16 eso es cuestión de cambiar sí desde la 16 hasta la 19 es cuestión de cambiar el rango en la que se dibuja la línea aquí en la serie ¿no? entonces mira seleccionas esta serie aquí seleccionar los datos trick la serie se llamaba volumen a 0.8 ¿no es cierto? y estaba aquí el X sí pues cojámosle al X tranquilamente desde el 7 al 10 desde el 7 al 10 que es B16 B19 ¿no? en el X y en el Y que sea lo mismo ¿no? estamos tomando de acá y del 7 al 10 del 16 al 19 es este rango de aquí mira trick y ya te queda como más mira ya te va a quedar la liñita dentro del gráfico ¿no? dentro del gráfico y dices ah esto es 0.0 incluso incluso si quieres que salga un poquito tómale un grado de temperatura antes desde el 6 por ejemplo para que se vea el corte ¿no? ya estos son estos ya son manías que le puedes ir haciendo para que te quede chulo en tu carta cicrométrica ¿no? selecciona los datos te buscas la del volumen de 0.8 y tú dices aquí le voy a tomar un hito antes que venga desde el 15 para ver el corte ¿no es cierto? que venga desde el 15 ¿sí? y al otro también que vaya desde el 15 ¿no? este de aquí desde el 15 ya para que te quede chulo el pic aceptar y mira ya le vas a ver aquí en el corte ¿no? ya le vas a ver cortando mira ahí se le ve plena porque ya le ves ahí como corta el 0.8 ¿no? si quieres le pones por aquí una tequiteta volumen específico 0.8 ¿vale? y así hacemos con las otras ¿no? hagamos las otras del volumen específico ¿cómo les fue? ¿les salió? ¿o no les salió? a mí no ¿y si puedo esperar un ratito? claro espero sin problema espero sin problema ok ¿me puede ayudar para poner esas niñitas de que divide de un grado en un grado del eje x sí, sí, sí claro eso es en el formato ¿no? si tú le das un clic aquí te vas al formato del gráfico y aquí en el eje horizontal por ejemplo le pones eje horizontal valor te vas al panel de formato y al final del panel de formato tienes marcas de graduación y marcas de graduación tanto el principal como el secundario ponle una cruz y chico se te pone ahí es el ingeniero genial excelente voy a hacer el siguiente volumen específico ya a ver entonces esta fórmula si me la arrastro hacia acá que es lo que me debería haber cambiado déjame ver ya no debe ser el h sino debe ser en la i que se debe fijar ya vale esto es el 3 de 4 el c9 es la temperatura ajá y eso era todo si enter si no vamos a ver ahí correcto c3 de 4 y c9 perfecto que es la temperatura no si no ah no es b9 la temperatura es te das cuenta casi la he hecho perder es b9 es la b9 claro es la b9 ahora sí chiqui chiqui ahí sí está bien desde la i que está arriba y la temperatura ya con esto ya tengo las imágenes de ella y entonces inicialmente yo le cojo todos los positivos vale y después le trunco para ver donde me queda no inicialmente yo lo que hago es coger todos los positivos agrego una serie y sería volumen volumen a 0.825 lgx mi temperatura turita hasta donde tengo positivo hasta la 28 si hasta la 28 desde aquí hasta la 28 hasta la 28 listo y en el eje y son estos valores de ti hasta la 28 más o menos este primer negativo ya perfecto estamos ahí aceptar ya se me cruzó ahí la otra línea del volumen ahora si veamos desde donde le trunco para que me quede chévere que me quede bonita así como la otra que me quedó bien bonita más o menos estoy ingresando aquí podría decir 10 11 12 13 desde 13 eso que me corté desde los 13 grados centígrados y dónde están los 13 grados centígrados busquémosles los 13 grados centígrados están desde la 22 de la 22 a la 28 es esto ya de esta cosa de esta cosa este es de la 22 a la 28 de la 22 y en la 28 perfecto perfecto aceptar ya tengo a ver el volumen específico cómo me va cortando selecciono esta no yo quiero seleccionar esta serie bonito pero no se deja para hacer de color negrito que de chulo no cómo les fue con los volúmenes específicos ¿en qué puede repetir este de qué valores tomó el segundo volumen de qué valores tomé el segundo volumen te refieres al rango o sea porque le puse sí exacto perdón 0 22 5 este no para adecuarle a la línea y que corte bonito desde qué temperatura de bulboseco hasta cuál tomó eso es viéndole a la tabla no se le dice aquí grande y digo a ver más o menos en dónde en dónde en dónde está cortando la línea entonces miro que por aquí más o menos está entrando por los 14 grados centígrados y le tomo un gradito antes desde 13 a tal forma de poder ver el corte no sé o sea a mí me parece simpático de poder ver el corte en dónde está el 0 esto es 080 082 y así no eso es lo que hice ya Inge muchas gracias lo que no me deje seleccionar el formato de mi serie para este también hacerle negrita este sí le pude hacer no es cierto pero no me deja coger a esto bueno y así van y así van poniendo las líneas del volumen del volumen específico ¿no? listo ¿cómo le ven? ¿cuánto estamos? uy estamos una hora y a mí no se nos acaba el tiempo veamos si ponemos una por lo menos una liñita de entalpía si colocamos una liñita de entalpía aquí les paso la fórmula de la entalpía ¿verdad? control copiar pongamos una liñita de entalpía al menos control pegar la que nos queda pendiente también es la del bulbo la del bulbo húmedo ¿no? la temperatura diabática que también es otra de las líneas que sigue exactamente la misma idea de esta del volumen específico ¿no? de cómo es esto las imágenes de estas líneas no están en el eje y entonces aquí les estoy poniendo ya la formulita de esto ¿no? y es así que aparecen bueno ya les cuento porque ya estamos casi sobre el tiempo ¿no? mira las que estamos poniendo ahorita son estas líneas del volumen específico que son estas de aquí las entalpías te van a salir igual y si es que les quieres cortar o hacerles más más acá afuerita ¿no? ¿cierto? es les restringiendo el valor ¿no? es decir les restringiendo el valor para que corten bonito ¿no? y ya te después se colocan las mismas líneas de de la temperatura diabática ¿no? de la de la temperatura del bulbo húmedo ¿qué tal? ¿cómo le ven? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? no es difícil la verdad esto es más 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 tiempo que te pasas así para que te quede chévere tu carta psicométrica o sea tú dices ah que me quede bonita que ver los gráficos después toca poner las etiquetas ¿no? es decir este es del 90 o 100 tanto por ciento de humedad este es del volumen específico o sea después ya ya le vas poniendo más bonito ¿no? y lo que me gusta a mí personalmente ya te decía antes esto le cambias de aquí la presión atmosférica a esta cosa de aquí le pones 542 que es quito pum y te vas a tu carta psicométrica y y se fue todo al diablo ah sí porque ahí sí es que fíjate estas de aquí toca buscarles en los rangos positivos mira claro pucha toca hacerle otro todo está en rangos negativos este es el volumen específico a esa presión atmosférica si está bien calculado no debería cambiar tanto si está en 760 cambia bastante ¿no? si cambia bastantísimo hay que buscarle en esta ecuación no siento dónde están los valores positivos de esta recta debe haber valores positivos entonces hay que buscarle 760 760 está quedada bonito claro es que estos de aquí estas imágenes hay que buscarles dónde están los valores positivos ya para la entalpía es del mismo es del mismo cuento anterior ¿verdad? se le busca más o menos en qué rango están estas las entalpías de saturación más o menos están fíjate entalpía 100 aquí están los rangos de 40 50 así ¿no es cierto? hasta más o menos por aquí que estará de 0 ¿no? entonces podrías dividir las entalpías de 10 a 10 en los rangos ¿no? de 100 190 así igual ¿no? que no son unidades relativas sino son los rangos ¿verdad? entonces mira paralelo 1 ¿dónde estás? las entalpías ¿verdad? entonces te digo puedes ir de 10 en 10 en las entalpías y esto es este es viendo la carta ciclométrica ¿no? la entalpía ¿de cuánto tengo? aquí le divide de 5 en 5 fíjate porque es importante el valor de la entalpía bueno perfecto hazlo no pasa nada ¿no? por 1 y ahí lo tienes dividamos de 5 en 5 de 10 en 10 como tú quieras son los rangos ¿no? 100 más o menos 95 90 y así puedes ir para abajo ¿no? bueno mucho bueno eso ya depende de cuántas líneas quieras meter en tu en tu carta ciclométrica ¿no? 90 85 70 y así etcétera ¿no? yo lo voy a dividir de 10 en 10 para no hacer muy grande esto entonces un bonito ejercicio es que te termines de hacer tu carta es lo que te decía al inicio ¿no? termínate de hacer tu carta ciclométrica si no la terminamos aquí con conmigo pues no pasa nada pero ya te doy las ideas de cómo funciona esto ¿no? para que lo puedas hacer tú después tranquilamente en casa y ya tengas tu carta ciclométrica muy divertida y chulísima ¿no es cierto? para que la puedan hacer la puedas completar y pues ya tengas ahí todos los datos ¿no? ya el ejemplo donde está mi formulita de venta al pía está aquí esto ya se las puse en el chat creo que no ya se les pongo ahorita ah no ya les he puesto hace 10 minutos les he puesto no pues bueno y ya lo tienen y aquí están los rangos fíjate esta es la aplicación de la fórmula en función del rango que tú quieres ¿sí? el rango que es este de aquí en la X el 4.8 que es constante menos este valor por la temperatura de grados centígrados 0.46 más 5.27 son las formulitas dadas para esa y ya con eso te trazas las rectas ¿no? que es la misma lógica del volumen específico y después estas ya son las imágenes en Y y ya le puedes poner a tu recta y le truncas en donde tú quieras que corte ¿no? y ya con eso está listo bien les copio este Excel que hice yo ¿no es cierto? bueno ya no vas a poner ninguna ninguna de entalpía pero ya les puse dos de volumen que eso yo creo que ya les queda y ahí háganle bonita su tala pónganle sus etiquetas sus cosas hagan todos los cálculos y ya con eso están listos entalpías volúmenes y todo el tema ya les copio también este este Excel que construí yo en la clase para que también lo tengas y le puedas ver y ya con eso estamos ready for today ahí les mandé por el chat del Excel que acabé de construir ya no sé si tienen alguna duda alguna pregunta inquietud cuestionamiento frustración o ya estamos ahí listos una pregunta ¿cómo? una pregunta profesor ¿ustedes hacían esto a mano? sí nosotros nosotros hacíamos esto a mano es lo que les dije al inicio de la clase en papel milimetrado yo no pude tener computador en la casa si no es hasta el año 95 que mi padre logró comprar un computador y ahí había ya llegó ya vino la hoja electrónica pero yo tomé cálculos básicos en el 94 y claro no todos podían comprar computadora entonces a nosotros nos hicieron construir la carta psicométrica a mano es consiguete un papel milimetrado las ecuaciones se las tiene salen de los libros de fisicoquímica de termodinámica y hacía los cálculos ponías los puntos y le trazabas con curvígrafo así rapidógrafo las líneas y te quedaba así bien chévere claro para las líneas rectas como las de estas de los volúmenes específicos calculabas dos puntos punto, punto y líneas punto, punto y líneas ya está las que son rectas ¿verdad? pero las que eran curvas ya te digo eran varios puntos y tocaba unir esto así con curvígrafo otras épocas definitivamente 30 años atrás más o menos ya más preguntas o si no ya les puedo ya les dejo tranquilos para que sigan con su con su vida pueden terminar o sea sería súper chulo que terminen la carta psicométrica ¿no? ahí en el Excel que les mandé está hecho el ejemplo de cómo están todas las rectas tanto la de volumen la de entalpía y la de la temperatura de bulbo húmedo lo que se llama la diabática pero ya si le cachaste la lógica del volumen específico sabiendo que las imágenes no están en Y ni en X sino que necesitas una ecuación de una línea recta ya le dibujas sin problema y ya le cachaste también la lógica de cómo se les trunca las líneas para que para que entren bonito en el gráfico ¿no? y no te quedan así todo cruzadas y de ahí si quieres ponerle etiquetitas de esas cosas a la a la carta psicométrica dale o sea que te quede bonita o sea que construyes tu gráfico ¿no? imagínate cómo construyeron las primeras cartas psicométricas con datos experimentales ¿no? de viendo pues cómo cambiaba la entalpía del aire etcétera es interesante ver cómo va evolucionando las cosas ¿no? ahora para ustedes la carta psicométrica es una cosa de tres clases fíjate así se lee así se calcula y tanta cosa pero la cantidad de trabajo que hay por detrás de llegar a un gráfico de ese estilo es grandísima ¿no? siempre a mí siempre me ha asombrado bien más dudas más preguntas manitos levantadas no tengo ¿no? Inge le estaba haciendo la entalpía pero me salió negativo todo ¿seguro? sí no sé si hice algo mal vele vele ahí por favor Nancy y Verónica en Excel que les envíe y compárale capaz a veces eso es una de las cosas delicadas del Excel que es un signito una cosita un paréntesis mal puesto y ya calcula tonteras que no son ya lo veo ya excelente muchachos les dejo que tengan un gran día se cuidan y hasta luego gracias 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 adiós adiós adiós